Ídolo de San Lorenzo El verdadero fiscal del fútbol argentino Polémico, vehemente, categórico, amado y odiado por igual El quinto goleador histórico del fútbol argentino El hombre que en Brasil se negó a dejarse hacer el gol número mil de Pelé Protagoniza uno de los reportajes más curiosos y extrovertidos De los dos ciclos de entrevistas de Mundo Cacela Con esta pelota ¿Me podés explicar por qué Messi no hace goles para la Argentina Y por qué los hace para Barcelona? ¿Todo? Hay que explicar Te tendrías que poner vos ahí Serías vos Messi Me parece que vamos a complicar al directo En ese plano creo que entramos Yo me pongo acá, yo soy Messi Vos sos Messi, vos lo que tenés que hacer es Dar la pelota al pie Al pie, bien Esto es lo que hacen los argentinos Y definen No te me vayas mucho de cuadro No, no, está bien Está bien ¿Qué hacen los argentinos? Esto es lo que hacen los argentinos Messi le tira la pelota Sí Y en vez de hacerle así para que él defina A la carrera, por supuesto para su pierna izquierda Giran y se van ellos Ah No juegan para Messi como deberían Esto entiendo Están esperando Que Messi le tire la pelota Por ejemplo Este Yo te explicaba vos Está Messi Está Messi Este Messi está por el sector derecho En el Barcelona El puntero derecho Ubicado Ocho Ocho Atrasado, sí Un ocho ahí Cruzando la mitad de la cancha Entonces empiezan Con Xavi, Iniesta Se acerca uno Piqué Hacen este famoso cuadrado Ese cuadrado Pero de repente Ellos Que la tocan a la perfección Porque te hacen el loco En el medio del partido Te hacen el loco Sí, sí Contra el Manchester Entonces Tic, tac, tac De repente Hay dos que se van Uno es Iniesta Y el otro es Xavi Se van cerca del área grande Y ahí Se quedó Este Messi tocando la pelota Sí De repente Levanta la vista Lo ve Ya está De espalda al arco Xavi Y Iniesta Sí Separado Están de espalda al arco Y él tiene dos opciones A quién le da la pelota O gambetea No, no, no Después viene la gambeta Ah Él Le tira la pelota fuerte De 20, 25 metros Sí Con precisión Con precisión A la pierna de él Ni siquiera a la pierna izquierda Se la tiran a la pierna A la pierna del hombre Que va a recibir la pelota Porque si vos sos genio Hacés esas cosas Entonces él le tira la pelota ¿Qué es lo que hacen Iniesta O Xavi? Cuando Tira la pelota Que son de 20, 25 metros Él viene corriendo Ya Este Messi Entonces hacen lo que hacen Los basquetbolistas Los tenistas ¿Viste? Cuando tienen que tirar una pelota cortita Que ponen la regueta Y así Sí, sí, sí Y la tiran cortita Y la meten por arriba de la red Sí Sí Entonces acá En vez de levantarla Acá se la devuelven abajo Se la devuelven abajo A 3, 4 metros Él ya llegó Porque él venía corriendo Y cuando Cuando recibe la pelota de vuelta Es lo mismo que yo Te tiraran una pelota A Google Las dos manos así Y vos patearas fuerte A ver Él agarra y le pega la pelota Tiene dos opciones O le pega fuerte al arco O gambetea y hace el gol Eso es lo que hace Messi La diferencia Con los argentinos Es que si está la Bessi O Tebe O el mismo Higuaín Sí Cuando él le tira la pelota En vez de devolvérsela A lo mejor una segunda pared O para que él defina No, giran y se van ellos Entonces no juegan Para Messi ¿Y por qué digo esto? Para que la gente lo entienda Y con esto Tiene que ser suficiente Para ustedes Entiendan lo que le voy a decir Porque no le habla a cualquiera Cuando recibe Estos muchachos Tienen el egoísmo en el cuerpo ¿Por qué digo esto? Porque ¿Cuántas pelotas metió? Si te la digo No lo vas a saber A lo mejor yo tampoco Pero debe haber metido En los cuatro partidos De la Copa América De la Copa América Más de 20 Entre 20 y 25 pelotas Pelotas gol De gol Sí Pelotas de gol ¿Cuántos gol hicimos? Uno, dos Cuatro Contra Costa Rica Tres o cuatro Tres o cuatro Nada más Ahora ¿Es tan difícil De transmitirlo Para un técnico? Maradona antes Ahora Batista Esto que vos No tienen cojones ¿Para qué? Para decirle A los jugadores Venga muchachos Vamos a juntarnos En el vestuario Puerta cerrada O vamos al medio De la cancha Al redor A donde está el semicírculo Que nadie se acerca En su lugar Y hablamos tranquilo Muchachos Tanto Diego Como Batista Ninguno de los dos Tienen cojones Para hacer las cosas Como corresponde Muchachos Este es uno De los mejores Planteles del mundo Son todos figuras Pero hay un solo genio Que es este pibe Que está acá Y se llama Messi Beto Si no le das La pelota Andate Porque te rajo Teve La Bessi Higuaín El que fuere No le dan La pelota Y no juegan más Tienen cojones Para hacer eso No los tienen Eso es lo que necesita Este pibe Que le den la pelota A él Para definir ¿Cuándo viste Borrar A Messi Dos o tres pelotas Tres o cuatro ¿Cuándo? Cuando patea Parece hacer todo bien Parece hacer todo bien La comparación Inevitable Que es ver Los resúmenes De fin de semana Que vienen de Europa Que hace dos Tres goles Y Brice Parece andar en patines Es inevitable Entonces el hincha argentino Siente que está en deuda Por ahí injustamente Porque es una maravilla Y se le nota Que él se mortifica Cuando no juega bien O no hace goles Porque no le explican Es muy simple Si yo Esto lo dije yo Toda mi vida Yo agarro la pelota Porque A mí no me lesionaban Porque ahí estaba El jugador Que me marcaba Me venía a buscar Yo avanzaba Con la pelota Cuando lo tenía A un metro y medio Tac Te la tocaba A Beto Cacela ¿Y qué hacía Beto Cacela? Si yo me fui a buscar El espacio vacío Ya me la tiene que dar Sí Y según como me la des vos Yo defino O hago otra jugada Claro ¿Entendés? Ahora Si vos no me das la pelota Yo te lo hago muy simple Te lo explico así Así que no me querés de la pelota Y te aprieto acá Y te aprieto acá la garganta Ah no Te agarro de la garganta Y si no A Coco Rossi me dice un día Porque yo lo llevé yo A Coco Rossi A San Lorenzo Y me dice ¿Y de qué manera Me vas a encanar? A encanar A encanar Porque yo te encano Si no me la das la pelota ¿Y de qué manera Me vas a encanar? Yo te tiro la pelota Vos no me la das Y le hago así a la gente Y te matan en dos segundos ¡Dásela a San Filipo Las con de tu madre! Es personalidad Espera Porque por ahí Puede haber algún chiquilín Es personalidad Viendonos que dice Este señor ¿Quién es? Lo ubico Porque habla de fútbol Pero a ver ¿Qué hizo jugando? A ver Tengo entendido Que la tabla quedó Erico 293 El Gran Paraguayo Labruna 292 No te enojes conmigo Porque esto es lo que veo De estadísticas Si cualquier cosa me corregís Más Antonio 259 Perdón Perdón Decirle a un asistente Que me canse el maletín Porque me imaginé Que me ibas a decir eso Bueno Que me acerquen el maletín mío Que está ahí en la mesa Y acá ¿Con cuánto estás? Decime Yo te creo a vos Yo tengo 440 goles En todos los países Porque parecería ser No te cuentan los del exterior No Pero a todo el mundo Se lo cuentan Se lo cuentan A Di Estefano Se lo cuentan A Messi A todo el mundo Se lo cuentan los goles Menos a mí Yo te creo Una refutación Te puedo hacer Y por ahí vas a estar De acuerdo conmigo Antes era otra cosa Hacer goles Antes el equipo grande Le hacía 5 Al equipo chico Digo había más diferencias Antes jugaban A priori ¿Cuál era la explicación? Mirá que vos entiendes de fútbol ¿Cuál era la explicación? Bueno Los árbitros eran más manejables Porque ahora hay 18 cámaras de televisión Y antes por ejemplo No Te voy a dar un montón de posibilidades Y no lo vas a decir Mirá Hoy día Se juega un tipo adelante Uno Sí, se fue Exagerando Dos Nosotros éramos 5 que atacábamos Por eso el fútbol era ofensivo Bueno, por eso digo Era otro fútbol, nene Era otro fútbol Claro Yo creo Con todo respeto Por Don Pancho Varaglio Sí Que son más valiosos Los goles que hizo Palermo En el fútbol actual No, no, no Que los que hizo Don Pancho En su momento Que dicen que jugaban Después de un asadazo En la época de 50 Mirá Este Yo podría jugar En aquella época Y podría jugar en esta Con una facilidad tremenda Te creo, te creo Pero dicen que era otro fútbol Sí, quizás a lo mejor Defensivamente eran Defensores de mucho peso Puede ser Muy grandotes Viste que ahora te matan No te la dejan tocar No, hoy te matan La gran diferencia, Beto Es ¿Sabés por qué está Paraguay Y Uruguay? Uruguay Pasado mañana jugaban la final Que jugaban la final ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque cagaron a patada A todos los equipos que jugaron Inclusive Argentina Sí Uruguay lo cagó a patada Ha usado mucho la fuerza física No, no, no A Lugano lo tenían que haber Expulsado Inmediatamente Lo tenían que haber expulsado ¿Entendés? Sí, sí Hubo varios Pero que son permisivos Los árbitros en Latinoamérica Achicaron Beto Achicaron A los argentinos Y a Messi Lo cagaron a patada ¿Sabés cuál era la diferencia Este De antes Ahora? Vos solo gano Este Me pegás una En la segunda que me quisiste Intentaste Digo hermano Mirá que La pierna tuya Va a ir igual que la mía O me respetá O yo también te la pongo ahí arriba Eras muy hablador Muy hablador No, no, no Te la decía No arrugaba No arrugaba ¿Se entiende? Y a mí en cinco minutos Ya me agarraste el cogote Y me pegaste en el homóplato No quiero imaginarme Lo que era jugante No, no, no No, no, no Te creo, te creo Era hablador Hablador Es que tenías que hablar Tenías que hablar Pero no es entrar En el juego del otro Cuando vos tenés talentos Y podés ir jugando Nada Porque dice que los árbitros En Inglaterra Son más de amarilla Más fácil Entonces te protegen a Messi El El partido Por ejemplo en Europa El primero El primer partido Que jugamos contra Bolivia Que tuvimos la mala suerte De jugar contra Bolivia ¿Por qué? Y porque Estas son cosas Que nos lo explican Este ¿Por qué Este Nos toca Bolivia a nosotros El mejor Bolivia Este Sabían que no podían Ir a atacarnos Tenían que controlar Tenían que marcar Tenían que hacer sacrificio Todos Este ¿Por qué? Porque Argentina Los iba a pasar por arriba Ellos lo sabían Después el último partido De Bolivia Fue una vergüenza Fue un desastre De Bolivia Sí Pero ahí lo agarramos Con toda la polenta Ahora Pero debería Debería prevalecer Argentina Hay un boliviano Hay un boliviano Que A los 10 minutos Se le acerca a Messi Y le decía así Sí Lo vi ¿Eh? Le convenciaba Lo vi por televisión ¿Qué buscaba? Provocarlo Ponerlo nervioso Claro Que el tipo reaccionara Que Messi reaccionara Le tirara una piña Escuchame la cosa Los españoles No juegan así En España Digo No Barcelona Porque se luce Como se luce Los árbitros Son más Menos tolerantes En Europa ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás? Démosles ejemplos A la gente ¿Vos te acordás Cuando A Riquelme Le metieron el dedo Por de Banfield Creo Sí ¿Le metió el dedo? Lo sacó del partido ¿Y qué hizo? No, ¿qué lo sacó del partido? ¿No lo echaron a Riquelme? Y yo estaba 10 Y yo te lo metí Y le puso el dedo Y se le da media vuelta Y le tira una trompa Pocas veces Riquelme reaccionó ¿Quién se fue de la cancha? Riquelme Y el otro Se quedó en la cancha Y pero si no Volvemos a los alfileres De Villardo Pero es que Hay maldad No podés este abono Hay maldad Hay maldad Te van a provocar Los uruguayos son De provocarte De jorobarte Le han pegado Cada patada a Messi Pero cada patada Sí, sí, sí Gambetta Y entonces Paca Una patada Afuera No No sacaron tarjeta No 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 echó a nadie Echó a uno solo Porque lo tenía que echar Lo tenía que haber echado Los dos minutos Cuando le meten La plancha A Mascherano Lo tenía que haber echado Ahí en esa jugada De todas formas Que resumen Hacés vos De esta salida Tan temprana De la Copa América Muchos titulan Fracaso Es Argentina Es Potencia Es Potencia Por lo menos Tenés que llegar a la final Bueno Si la perdés Pero no irte Poder de síntesis Sí El técnico Como el anterior No supieron manejar el grupo No te gusta Batista No aprobas No, no es que no me guste ¿Quién debería ser el técnico? No es que no me guste Sí Yo me puse contento Cuando le dieron una oportunidad Pero evidentemente Lo que sucedió Sucedió Vos decís que es más de lo mismo Exactamente ¿Y quién te gustaría? Que vos decís Este tipo me parece Porque dicen que Dirigir muchachos multimillonarios No es fácil tampoco Sí Viste lo que pasa Se malogran Kaká Cristiano Ronaldo Beckham primero Los que llegan a la elite Salvo Messi Que sigue teniendo El rendimiento deportivo Todos con Ronaldinho En su momento Cuando llegan a la elite Viste Ronaldinho después Ya de grande Empezó a jorobar Con la pelota Por ahí no es fácil Estar viste Con un plantel Que son todos millonarios Que bien ganado lo tienen Pero ¿Entendés? Y si vos te das cuenta Y tenés que tener capacidad Para entenderlo Qué es lo que está haciendo Vos tenés que estudiar A esas 25 personas Que tenés en tu plantel Los tenés que conocer a todos Si hay algo que Porque en un primer tiempo En un vestuario ¿Por qué no le diste la pelota? ¿Por qué no le devolviste la pelota a Messi? O Messi Este Porque cuando Le da la pelota a la Messi Y este En el segundo partido Casi entrando al área Patea y le erra al arco Este Preguntale ¿Qué te pasó La Messi? ¿Cómo le vas a errar al arco? O Cuando Messi recibe la pelota Por izquierda Y se la da A Tevez Para que este define Define mal En vez Con pierna izquierda Define con pierna derecha Estas son las cosas Que hay que Explicar a la gente Es decir ¿Por qué Messi Vos Si estabas al borde Del área grande ¿Por qué le diste la pelota? Porque yo de mi casa gritaba ¡Pateá! ¡Pateá! Porque veía el gol Si pateaba a Messi No Se la dio A Tevez Y Tevez Se la tiro a las manos Del arquero Contra el palo Si el arco está allá Y la pelota te viene acá Y vos sos derecho Vos tenés Primero que hay que patear Con las dos piernas Sí Si la pelota viene allá Vos no podés patear Con derecha así Él pateó así Y al primer palo Él tiene que dejar La pelota viene Y con esta pierna Pegarle al otro palo Yo te escuché ¿Sabe pegarle con la pierna Izquierda? ¿Te ves? ¿Vos decís que no? No sé Yo te escuché decir algo Que me pareció interesante Al arco no se le puede errar Te la puede atajar el arquero Porque puede pasar Para eso está Pero no le podés errar A siete metros Te escuché decir Lo cual me parece interesante Digo un jugador Una vez Messi ha pateado el otro día Un tiro libre Que se fue Pero una vez Pero Por norma general Al arco tiene que ir Un jugador profesional No puede errarle al arco Un delantero Para nada Para nada Y los arqueros Deben ser Como el de Uruguay Y como el Villar Como el Paraguay Como Villar ¿Estamos? Sí Esos tipos Arqueros de antes Que vos venís ahí Se tiran ahí Ponen la cara Agarré la pelota Esta la pelota Esta la agarro yo ¿Entendés? Vos pateás Esto el otro Esta la agarro yo Y pongo así Y si el tipo Patea y me pega En la cara Me la banco también ¿Entendés? Eso es lo que hace ¿Te han lesionado Seriamente? A mí me quebró Un brasilero Y una gran siete Jugando para quién? De maldad ¿De maldad? De espalda ¿Cómo de maldad? De espalda Sí A mí me mandó Quebró el director técnico C.C. Moreira ¿Técnico de? Nacional de Montevideo ¿Y vos jugando para? ¿San Lorenzo? Nacional de Montevideo Ah, Nacional Y jugamos contra Bosco Adagama Y Él había ganado Un campeonato Con un Equipo defensivo Cuando llegué yo Hacía dos Tres goles Por partido Entonces Empezaron a hablar De milos diarios Ya no era La defensa De C.C. Moreira Sino Eran los goles De San Filipo Y este celoso En un partido Que definíamos La Copa Libertadores Con Independiente Hace un partido Contra Vasco Adagama Este Ahí en el Centenario Y Me dejó Hasta último momento Hasta faltando Diez minutos El domingo Jugábamos Contra Independiente Ganábamos Dos a cero Un partido De nada Y este Y un tipo ¿No podía pedir salir? No Yo no se haría nunca Mirá Yo te voy a decir una cosa Para que la gente entienda Vos sos el referí Y Estás Ahí por terminar El partido Descuento Referí Aunque vaya ganando Descuento Quería seguir jugando Quería seguir jugando Porque yo estaba preparado Para tres partidos seguidos No para uno La mayoría Hoy día La hora Referí La hora ¿No viste que todo el mundo pide la hora Cuando van ganando? Dice Si vas ganando Si Ahora yo quería seguir jugando Porque quería hacer Más goles Porque tenía físico Y no me llevaba a nadie por delante Escuchame Jugabas en Brasil Cuando Pelé Estaba por convertir el gol número mil Y vos no querías Jugar para el equipo Al que le hicieron el gol mil Y te pusiste especialmente fastidioso ese día No, no Imposible te pusiste Me puse fastidioso Porque entra el presidente del club El club Este Esporte club de Bahía De Bahía, Brasil Al norte Ahí jugabas vos Ahí jugaba yo Y entonces La primera vez en la historia Yo haciendo goles A Rolete Y definíamos Contra el Santos El partido A ver quién Porque eran cuatro que iban Había zona A y zona B En la zona B íbamos Nosotros y Santos Con el negro Pelé y todo Claro Este El que ganaba Seguía para la Copa Libertadores Y Este Bueno Ahí Vos me preguntaste quién Perdón A Pelé le faltaba un gol Para el gol mil Exactamente Que después se lo hace Andrada Creo Un argentino Pero Entra el presidente del club Al vestuario Sí Y dice Bueno muchachos Este Para nosotros un orgullo Este Jugar contra el Santos Y qué sé yo Y la comisión directiva Vería de muy buen agrado Que le hiciéramos hacer El gol mil al negro Porque Quedamos la historia Seríamos reconocidos En el mundo entero Entonces yo saqué la camiseta Y me la colgué Y le digo Yo no juego No porque Yo no juego ¿Qué me importa a mí Si a ustedes lo conocen O no lo conocen Usted no Es la primera vez Que este club Puede clasificar Para la Copa Libertadores Claro Y usted nos está pidiendo Que le dejemos hacer El gol mil Y nada Y bueno El Seoto El capitán Los jugadores Se sacaron toda la camiseta Tus compañeros Hicieron causa común Sí, sí, sí Yo la colgada del campeonato Y cómo terminó el partido Terminó uno a uno Ganábamos uno a cero nosotros Gol de Bahía Con un negrito Que era un fenómeno Que después se lo llevó el santo A jugar para ellos Se lesiona El centrofobar de ellos Pérez Coutinho se lesiona Entra otro jugador Grandote también Y faltando dos minutos Nos hace el gol del empate Ganábamos nosotros Pero no pele No, Pelé no lo hizo No, no Y además quería que Que le dejáramos hacer El gol mil al negro Claro Porque iba a ser El Esporte Club de Bahía Iba a ser reconocido En el mundo entero Y la foto iba a recorrer El mundo al día siguiente Exactamente Lo iban a nombrar Fue ahí cuando le dije Yo Yo no juego Y se terminó Y si ustedes son ignorantes Jueguen ustedes Ahora Era una maravilla ¿No? El negro Pelé Sí Era tan bueno como dicen Era un fenómeno Pero en las dos oportunidades Que jugamos Tres jugamos Uno con el Esporte Club de Bahía La figura fui yo Y los dos partidos contra Boca Que yo jugué para Boca Contra el Santo Sí, sí, sí Que perdimos la final Sí Quien hizo los tres goles Dos en Río de Janeiro Y uno acá Los tres goles lo hizo Papito Él hizo uno ¿Dónde te ubicas, nene? Sin falsa modestia Si hubiera un ranking En el que, por supuesto Encabezaría Maradona Messi Ponemos La historia del fútbol Este En la época ¿A quién ponemos? Maradona, Messi Moreno No sé En la época ¿Dónde te pones vos? En la época Que yo jugaba Y esto El mundo Lo tenía Metido así Había tres diez En el mundo En Negro Pelé San Filipo Y Suárez El español Suárez Español Éramos los tres En una misma posición Pero en el fútbol argentino Sí Digo, si hubiera una Una tabla de posiciones De los diez mejores jugadores De la historia Mejores o goleadores Son dos cosas Y se incluye Porque incluye Si es un goleador fabuloso Por ahí hay que ponerlo Yo fui un jugador completo Vos eras mejor jugador Técnicamente que Palermo Para el que no te conoce Si me decís eso Es lo mismo que Bueno Vete Palermo No, no, no Palermo por ahí De Madera De Jano Bueno, pero es un fabuloso goleador Sí, está bien Está bien Un fabuloso goleador De cabeza A los chicos explicaré ¿Te parecías más a quién De hoy? Si hubiera que buscar un Y tenés que hacer Una mezcla de No me digas Messi Porque tampoco No Tenés que hacer una mezcla de ¿Cómo te podría decir? Había tantos jugadores De Burrito Martínez Uno de ahora De una cosa De que está en Vélez No, no, no Pipita Higuaín Una mezcla de Romario Con Con Aquel que tenía River Aquel Número 9 El pibito que juega en Europa todavía Sabiola y más Sabiola Por la velocidad Que se desmarca dentro del área Sí Hacés una mezcla Ajá Y a lo mejor conseguís El 50% De lo que fui yo El 50% El 50% Estoy muy bueno hoy Para decirte el 50% Yo fui un fenómeno hermano Fui un fenómeno Y esto hay que decírselo a la gente San Filipo fue un fenómeno Yo pateaba con las dos piernas Cabeceaba Hice goles de taquito Hice goles de todas las maneras No, la verdad que hay gente que puede incluso A la que no le caes bien Que la verdad Y que siguió tu carrera Que reconoce que fuiste un gran jugador Incluso Gente que por ahí mucho no te aprecia Que no leen la historia ¿Cómo? No leen la historia No, pero que te reconocen como jugador Después puede gustarle tu estilo O tu participación en los medios Mi forma de hablar Claro Y si no lo decimos El periodista lo tengo que decir yo Decimos que fui un fenómeno Y yo me callo la boca Claro No fuiste reconocido debidamente por los medios ¿Crees? Para nada ¿Por qué? Para nada porque El técnico Que me lleva a mí Por ejemplo El primer campeonato del mundo En Suecia Este Yo recuerdo Haber este Jugado Los amistosos Haber hecho un montón de goles Y a mí no me puso Que fue el mundial más desastroso En el que participó El desastre de Suecia Menos mal Y lógicamente No te pusieron No, no, no me pusieron No había cambios ¿Y quién era el titular? La Bruna Lo trajeron a la Bruna Que era un pendejito Era un pendejo Tenía 40 y pico años Y yo tenía 21 Pero él venía de formar la máquina No, no, no Ya estaba de vuelta hermano Ya está de vuelta ¿40 años tenía la Bruna? Y lógico Este Ya estaba de vuelta Por eso era otro fútbol Nene hoy con 40 años no jugás Era otro fútbol Yo no relativizo los goles que vos hiciste Hasta los 38 años Y me retiré yo No El fútbol me retira a mí Me retiré yo Siendo Bicampeón del fútbol argentino El primer bicampeón del fútbol argentino Fue San Lorenzo En el año 72 Y yo dije Bueno chau Porque un periodista dijo Nació para ser campeón Mostró mi mag Mi jugador Canchevele Nació para ser campeón Y yo le dije a mi mujer No juego más Me dice ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? No juego más Este elogio Yo tengo 38 años No lo puedo superar Yo me voy con este elogio ¿Vos participaste en aquel partido del gol de Figueroa? Sí Que le ganamos a Bosa de Río, ¿no? Claro Ah, papito Yo tenía 12 años Oíme una cosa ¿Y estabas de titular? Entré en el segundo tiempo Y dice ¿Pero tenías cuánto? ¿Qué edad? 37, 38 ¿Y entraste en el segundo tiempo? Y ahí, bueno Ese partido Ese partido Estaba mi familia Toda disfrazada Mi mujer con mis dos hijos Toda disfrazada ahí Con papel De color de San Lorenzo Y qué sé yo Entonces los veo ahí Y digo Bueno, cumplí para mi hijo Porque el más chico No me había visto jugar nunca Y yo arriesgaba mucho Jugar en San Lorenzo ese año Y salimos bicampeones Entonces cuando El periodista termina diciendo eso Nació para ser campeón Dije No juego nunca más Y mi mujer me dice Pero qué te pasa Este erogio No lo puedo superar nunca más De ahí podía venir Cierta decadencia Que por ahí Es mejor evitarla Decadencia que le pasó Otro dinero en esa época ¿No? Lógicamente Mirá lo que hubieras ganado hoy El nene Este Lógicamente porque No te salvabas No Este Yo fui el primer jugador Argentino Que fue Este Intentado llevar a Pero la gente de San Lorenzo El nene no se vende El nene no se vende El nene no se vende Mirá qué diferencia Me contás ahora Después de un corte Si te echaron de San Lorenzo Ahora Después de un minuto Ya venimos Bueno estamos haciendo este programa Con Jesús Bisoso En la dirección En el sonido Sebastián Andreata En la gráfica Diego Arguello En las cámaras robóticas Hernán Tibot Y en la iluminación El querido Raúl Almirón Un equipo de lujo Tenemos acá por suerte Hablando de equipo Estabas trabajando Yo relacioné A ver Y me acordé de Aquel famoso programa Que creo que era Del equipo de primera Que conducía a Niembro Estaban Maradona Veira Creo que estaba Ruggeri Todos en una misma mesa Que era una mesa De todos tipos Peso pesado Y en aquel momento Veira dice Como que te tenía bronca Y vos creo que le dijiste Que le tenías lástima Él es un hombre querido También de San Lorenzo Igual que vos Quedó ese rencor Sí porque Yo no soy rencoroso Sé perdonar A mucha gente Pero Hay gente que no se merece ¿Entendés? Él cometió muchas equivocaciones No solo En San Lorenzo Sino Se equivocó conmigo En querer decirme cosas Y fue cuando yo le digo Escuchame Que vos no te equivocaste en nada Vos hiciste cosas Graves Este Y eso es un mal ejemplo Si yo tuviera que acercarme A una criatura A una piba De 10, 12 años Y quisiera abrazarla Dar un beso Y sacarme una foto Pensando en lo que vos hiciste Este Yo no lo puedo hacer Porque tengo miedo Que la gente Pueda pensar Que somos todos iguales Vos te equivocaste feo Es tu problema Solucionalo vos ¿Eso personalmente? Al aire Al aire Al aire Este Bueno De mí nadie tiene Absoluta Yo puedo discutir con todo el mundo Porque de mí no tiene nadie Nada que decir Absolutamente nada Es un profesional Este De De los mejores En cuanto a A la personalidad Y a la disciplina Y a todo Lo Vos estabas en San Lorenzo Hasta ahora Y te Te fuiste No sé No te renovaron el contrato ¿Qué pasó? ¿Se puede saber? O por ahí no estaba No, no, no Este Estuve hablando Con el presidente Van a hacer Este El Sanfigol Ahí que es un jabón rectangular Para enseñarle a los chicos A patear Lo van a construir Pues estabas justamente Entrenando chicos Para Exactamente Justamente ser buenos delante Lo que pasa es que No pueden distraer un mango Para nada Este Y Hasta ahora No estoy Pero Existe La 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 posibilidad Porque si están haciendo El Sanfigol Ese famoso Que yo digo Son tres arquitos distintos Para enseñarle A A pegarle a la pelota A los chicos Esto Yo creo que lo van a hacer Pero Tiene su tiempo O sea Económicamente No anda muy bien Ah Es eso Digo No hay nada personal Por ahora es eso Más adelante Si es otra cosa Te la diré Y Tomarías un café Con el bambino Digo Son los muchachos grandes Nos saludamos Ah Se saludan Digo Hola Hola Y nada más No creo que a él Le quede rencor tampoco Es algo que se dijo Oime Y También Se ve en Youtube Si todavía Aquella cosa de Con Goicochea En el programa de Neustra Pibe Se comió todos los amagues Bilardo que llega Y le dice Salí de acá A Bilardo Porque es un tarado ¿Qué tenía que meterse En ese lío Si yo lo que estaba dando Era un Algo técnico De cómo se Se movía el arquero De lo mal Que salió con los pies Para adelante Que se Este Que se cuidaba la cara ¿Qué estábamos hablando antes? De los dos arqueros ¿No? El de Uruguay y Paraguay Y Paraguay Se tiran Ahí a los pies Ponen la cara Ponen el rostro Ahí se tiran Y le agarran la pelota Aunque estés pateando El otro se lo cuidaba La caripera se la cuidaba Y pero Goicoche fue un gran arquero Fue un gran arquero Estuvo en la selección Sí, fue un gran arquero Pero esa tarde estuvo mal Pero Esa tarde estuvo No solamente él Los dos marcadores centrales Borrell y Ruggeri Fueron No agarraban una vaca Entre un ascensor Era terrible Lo mal que han jugado Lo mal que marcaron Y Se encontraron con un Colombia Uno de los mejores equipos De la historia Sí, sí Era una maravilla ¿No? Ese equipo Ahora ¿Cómo le cambia a uno la vida? Porque a partir de ahí También te empiezan a llamar Un poco más de los medios Sí ¿Y por qué me llaman? ¿Por qué me llamas vos? Porque yo hablo Sí Si yo tuviera que aire Sí Bueno Le pego mal No me llama No me llama más Claro Este Entonces Tiene que ser Este Recíproco A vos Yo te sirvo Y a mí me sirve Estar en los medios Porque me mantengo ¿Eh? Me mantengo en el sentido Que me ve la gente ¿Tiraste once caños un día Contra Rosario Central? No era mi fuerte ese No ¿Por qué estabas cancherito ese día? Estabas agrandado ¿Qué te pasó? Pero No ¿Y no te la daban por canchero Si hacías once caños en un partido? Ese Hay una pequeña equivocación en esto ¿Qué? Yo once caños no tiro nunca Yo tiro un caño Pero ese día ¿Te sabés de qué te estoy hablando? ¿O es un dato malo? No Nada que ver Nada que ver Ah, perfecto Nada que ver Lo que pasa es que el que tiraba los caños era Coco Rossi Sí Coco Rossi que le tiró tres caños en dos metros A Pizzutti Que como no era defensor Giraba mal Le hace un caño así Y la pelota va para la pierna izquierda Y Pizzutti gira mal Y cuando gira Se la pone acá Vuelve a girar mal Y le hace el tercer caño Esa era Coco Rossi Coco Rossi entre hacer un caño y hacer un gol Le hace un caño Y yo pegándole con la rodilla o con la nariz Quiero el gol Muchos piensan que la Es un experimento distinto Sí Muchos piensan que la gestión de Grondona está perimida Obsoleta Al frente de la FA ¿Qué opinás? Para mí no Para mí este Don Julio es un fenómeno Este Don Julio es como Messi No le sabemos dar el valor que tiene La figura de Don Julio En la FA ¿Es para tanto? Sí ¿Qué le podemos criticar? ¿Qué le podés criticar vos? Si se te preguntara Que todos los clubes están pobres Que todos los clubes están pobres Que hace 20 años que la Argentina no gana nada A nivel internacional Muchos se afanan Digo yo repitiendo lo que dicen los que saben Muchos a lo mejor invierten mal Pero todos ladrones son Todos ladrones Yo no digo que sean todos ladrones Bueno Porque es una parada fea Es una parada fea No sé si tampoco es La absoluta responsabilidad de Grondona Es lo que Repito lo que dice gente que sabe Los clubes Este Sobre todo cuando están por dejar Sí A la institución Empiezan a hacer contrataciones Del último año Eligen a los mejores Gastan mucha plata Firman Y después que se Que le agarre el que viene atrás Eso le pasó a Rive Le pasó a Boca Le pasó a San Lorenzo A todos los clubes El único fenómeno Fue Macri Que nos dijo Ah sí Ustedes quieren que esto Bueno Macando Vamos a poner el gancho todos acá Sí Pon el gancho ¿Sabes cómo Muchos después se Reconoces a Macri Como un buen dirigente Y un tipo que no necesita chorear Porque la tiene toda Y porque es un tipo Que hace las cosas bien En todo sentido Y a Boca Le hizo un estadio Le ganó campeonato Lo hizo recontra Conocer en el mundo hotel El marchandise Que se vendía Las camisetas Todo lo de Boca Por todo el mundo Hasta trajo un chino Una vez acá Y el técnico Y el técnico inteligente El técnico inteligente Que tenía aquí Me acuerdo Este que está en la televisión Jugaba de ocho Bueno no importa Brindisi No Este Le trajo el jugador Y no lo ponía Lo tenía en el banco No entendés que tu presidente Trajo un chino Y aunque vos no gané el partido Lo tenés que poner Porque Fortuna fue lo que Cuando trae el chino acá Empiezan a vender Las camisetas O Isquia O Isquia ¿Eh? Isquia tampoco era Me quedé pensando en el técnico El chino Benite El chino Benite El chino Benite No lo ponía el chino Bueno Es un detrás ¿Qué liderazgo es más sano Por ejemplo Para entender un poco también Cómo se maneja La vida interna De un grupo ¿Qué liderazgo es más sano? ¿El de Palermo O el de Riquelme Para un grupo? Porque son como dos estilos No en Boca Palermo se está yendo Se ha ido ahora Pero ha marcado Como dos formas Ah, el de Riquelme El de Riquelme Porque es sano Es de barrio Este No va A la platea Porque No pone Porque le piden demasiado El otro pone Y cuando vos pones Este ¿Está bien lo que hace? Pero aparte ha hecho Doscientos y pico de goles Sí Sí, está bien Está bien Está bien Eso con plata No se compró Ciento cincuenta Fueron pases de De Riquelme Es cierto también No sé si ciento cincuenta Pero muchos Pero sí Me gusta exagerar Un poquitito Está bien Nene, ¿me das un minuto más? Con todo Ya volvemos con San Filipo Eh, a ver El concepto básico Para un chipós Hasta hace poco Bueno, por ahí volvés A San Lorenzo En algún momento A enseñarles A definir a los chiquitos ¿No? Sí, sí Este El concepto básico Para un pibe Lo primero que le enseñás Chico cuando recién llega Cuando recién llega Quiere ser goleador O el pibe Es un centro delantero Es un delantero Como primera medida Le enseñamos A pegarle con las dos piernas Sí Tiene que saber definir No puede dar ventajas Si ese La mayoría le preguntás Y solo patean Con una pierna Le preguntás Si sabe cabecera Y te dicen que no Este Hay una virtud Que es hija del hábito Yo me acuerdo Que Alonso Contó una vez Que él era Naturalmente derecho Y que el papá Lo ponía a patear Con la zurda Contra una pared Todo el día Y fue un zurdo Genial después Uno puede hacer Convertir a un pibe Por lo menos En ambidiestro Que sea ambidiestro Sí Pero que deje De patear con la derecha Porque era Mucha diferencia De la pierna izquierda Dicen que Pasarela Tuvo un accidente De chico Que era derecho Y se hizo zurdo Después del accidente Bueno Eso es otra cosa Caso especial Caso especial Porque tiene un problema En la otra pierna Pero vos decís Un buen delantero Tiene que pegarle bien Con las dos Con las dos piernas Es lo primero que le enseñás Es lo primero Formar el carácter Algún consejo Para el chico Algo para la vida En cuanto a la disciplina Al orden Al respeto Al El respeto A sus compañeros El orden En todo sentido El no llegar tarde El estar siempre Atento A las conversaciones Yo Si no lo veo Si no lo veo atento Le digo Vaya a bañarse Venga mañana No podés estar hablando Al cuete Y que todos se rían ¿Hay chiquitos A los que el carácter O la personalidad Le juega en contra? O porque son muy Indolentes O porque son Cuando vos Le hablás Desde el primer momento Como corresponde A mí Yo nunca tuve problema En ningún equipo Que manejé Ni de pibes ¿Es verdad que le ponés Arquitos chiquitos En cada palo Para que definan En ese arquito? 80 por 80 80 Es un arquito Menos de un metro Como si fuera Una valla Para saltar ¿Viste esa vallita Que hay? Ahí tienen que definir Al lado del palo Le pongo Contra el palo Una valla Contra el palo Y otra valla Del otro lado O sea El arco Tiene 7 o 32 Hay 6 metros Y pico Que vos le regalás Al arquero Porque le estás pateando Nada más que 80 centímetros Pero Para llegar a eso Primero Hay que Saber pegarle Con las dos piernas El primer paso Es saber pegarle Con las dos piernas Y Enganchar Por ejemplo Si este es un rival Y el arco está de atrás Yo tengo que hacer Es un movimiento simple Tonto Que todo el mundo lo sabe Engancho por acá Y la toco Para este lado Pongo la mano Acá Al rival Y con esta le pego Lo cuerpeás un poquito Claro Para que no Pero a mago Vengo a Esta parte es importante Para un delantero La fuerza de arriba Yo te lo puedo mostrar Maradona contaba Que cuando él estaba fuerte De acá Estaba Rendía Pero vení Para ti Parece que fuera Todas las piernas Pero no Vení acá Si vos No me peguen Si vos me salís a marcar Sí Yo Te amago Que voy para acá Cuando yo quiero venir Vos no me dejás Con esto Hago esto O si giré acá Te saco con esta parte Pero hay que estar entrenado También Pero También pongo la mano Ahí me estás moviendo Entendí Te pongo la mano Sí, sí, sí Y no puedo volver No me paga Yo me voy Porque si yo me apoyo fuerte En vos Me estoy dando un empujón Como para ir allá Cuando vos giraste Ya está la pelota adentro Hay que usar también Pero hay que saber Usar el Oye, cuando viste El otro día Cuatro brasileños Errando penales ¿Qué dijiste? Bueno Hay un poco de culpa Del campo de juego Ah, que estaba mal Claro Pero los otros no erraron Digo Que fue Paraguay Da una explicación Por qué Messi lo hizo Y por qué los otros lo erraron Porque va caminando Messi Va caminando Va caminando Y Amaga y toca Entonces No viene A la carrera Y se apoya Tevez fue corriendo Con larga carrera Claro La mayoría van corriendo Se apoyan con esto Y cuando quieren patear Esta pierna se va Y entonces ya esta No manda nada Caminando Tenés más dominio Sobre el pie ávido Caminando Nada Llegaste hasta la pelota Pum La tocaste Con facilidad Y esta pierna de apoyo Es la pierna de apoyo El barro Viste En otras canchas No esta Pero en otras canchas A veces Está el De tanta cal Y qué sé yo Que le ponen El punto del penal No hay pasto Y se hace como un pozo Sí, sí, sí Se hace como un pozo A veces los jugadores Tienen que sacar La pelota de ese pozo Y viene el árbitro Y dice No, póngala ahí Que la voy a poner acá Si hay un pozo Es verdad Sí, sí, sí Falta pasto Bueno, entonces la pongo Más para atrás la pelota Claro Si no quiere que la ponga Al costado La pongo más para atrás Acá no la voy a poner Sí, sí, sí Se me va para cualquier Pero igual La pierna tuya Puede De apoyo Puede estar Metida casi en un pozo Cuando vos vas a patear Sí Y si hay barro Y si el pasto Está hablando Viste que salían Los panes Sí, sí, sí Está hablando Te vas al diablo Porque vos venís corriendo Y te apoyás con todo Con la pierna izquierda Y se va al diablo Dicen que un penal bien pateado Es gol sí o sí No hay forma que el arquero llegue Yo patié toda mi vida Los penales ¿Eraste penales? La verdad Me lo taparon Dos ¿Dos? Patié 52 Metí 50 Y dos Me lo taparon No, bien Muy buena estadística O sea que al arco No le erraste nunca Nunca Errar Errarle al arco Si no aprendés Y vos le erras al arco Digo, andate, pibe No podés jugar Vos tenés que Vos no le podés errar al arco Que te la tape el arquero Es una cosa Sí, sí, entiendo Que te la tape el arquero Es una cosa Es virtud del arquero Pero errarle vos No Como tu amigo Este Patió tres penales Con la selección Palermo Y decía Fue una tarde Y los giles decían ¿Qué personalidad que tiene? Y yo te digo Qué giles que son Personalidad Personalidad Vos discutiendo a Palermo Pero escuchame una cosa Personalidad Personalidad es el tipo Que te dice Tomá, Beto Pateamos la pelota Tomá, pateamos Que hoy no es mi día Eso es personalidad Pateaba 80 penales Hasta que lo hacía No, no seas injusto Piénsalo, quería matar Nunca más lo damos Me parece que sos injusto Con el máximo goleador De boca de la historia No, no, no Hay que hacer goles en boca Nene Que no es fácil Esa camiseta Como la de arriba Yo sigo sosteniendo Y me gustaría que Para otra vez que venga Este Tengas ¿Cuántos goles hizo Barallo En cuántos partidos? Bueno Yo creo que tiene Un gol por partido Y si tiene un gol por partido Nadie Le batió el récord A Barallo Ni Palermo Porque Batistuta Tiene 56 goles Sí Este En 92 partidos Sí El promedio de él Es 0,68 Sí Yo tengo 34 partidos Dice 28 goles Mi promedio es 0,82 Entonces los promedios Son los que valen Hay que tomar una media De 20, 25 partidos Lógicamente Porque un tarado Un día me dijo Y bueno Pero si yo Juego un partido Hago 3 goles No, boludo Vamos a tomar una media De 25 partidos Claro ¿Qué edad tenés, nene? ¿Qué edad tengo? ¿Decis la edad? Sí, cómo no 76 Parece mentira Y quiero seguir jugando Y me entrené ahora Abdo Come galleti Abdo me tenés que llamar No te olvidé, hermanito Me dijiste que Íbamos a A solucionar el problema Ya metí el Sanfigol Ahí en San Lorenzo Bien Lo van a hacer Oime, 76 Y comes galletitas Café con leche Harina Yo como cuando hay que comer Bien Soy un tipo programado ¿Eh? 8 de la mañana El desayuno 1 del mediodía El almuerzo 6 de la tarde Una matiada Con mi patrona Y a las 9 de la noche La cena Libianito Y a las 10 y media El sobre No, no Me quedo hasta las 12 y media Mirando mucha televisión Bueno, gracias por Y si no, ¿cómo te veo a vos? Si vos terminás Ahí, que en Petita TV Termina Gracias, querido Gracias por venir Nene, de verdad Gracias a vos Este, sos un fenómeno Muchas gracias Nene Buenas noches Espero que lo hayan pasado bien Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!